Noticias La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca A través de nuestro canal de Youtube y Facebook La Lupa Araucana Y nuestra página www.laluparaucana.com Transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Muy buenas noches Hace pocos minutos pudimos conocer que la guerrilla atravesó dos camiones En la vía que comunica el municipio de Fortul con el municipio de Arauquita En el sector de la vereda Barrancones Pues allí el paso se encuentra restringido desde horas de la tarde Esperando que llegue la fuerza pública para que acordonen el área Y entren a verificar con sus técnicos antiexplosivos Si estos dos camiones o estos dos vehículos contienen cualquier tipo de artefacto explosivo Pues hasta el momento las autoridades del departamento de Arauca No se han pronunciado al respecto Se espera que en las próximas horas Los técnicos antiexplosivos de la fuerza pública Lleguen hasta el lugar y puedan verificar Si dentro de estos camiones se encuentra cualquier tipo de explosivo Esta es la noticia que se genera a último minuto en el departamento de Arauca Vamos con Claré y más noticias aquí en La Lupa Araucana Hola que tal, muy buenas noches, feliz miércoles para todos Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros A través de nuestras redes sociales Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes Hasta el momento aquí en el departamento de Arauca Las autoridades de tránsito del departamento de Arauca Anuncian cierre de la vía Arauquita-Zaravena en el sector de Peralonso Vehículos pequeños tendrán que utilizar las vías alterna INVIA se aseguró que en ocho días se habilitará el paso provisional por la vía de la soberanía Maquinarias trabajan en el lugar para abrir este importante eje vial Dirigencia política exige al Gobierno Nacional agilizar el COMPES para los recursos de la vía de la soberanía Otro invierno y vuelve y queda Arauca incomunicada Alcalde del municipio de Toledo, Norte, Santander, dijo que era crónica de una muerte anunciada a la quebrada que dejó incomunicada Arauca Gobierno Nacional ya conocía de esta emergencia Ministerio de Salud realiza la campaña Cortémosle las alas al dengue en el departamento de Arauca La comunidad también debe poner su granito de arena en sus campañas de prevención Asamblea Departamental solicitará al Ministerio de Cultura ubicar una oficina en el departamento de Arauca Gobierno Departamental ofrece instalaciones para que funcione Contrato Plan pasó al banquillo en la Asamblea Departamental de Arauca Departamento Nacional de Planeación informó que Arauca ha invertido más que el Gobierno Nacional Y el Gobierno Departamental inspeccionó el sector de Peralonso en Araujita Pues se podría suspender el tránsito por este eje vial El río Arauca está a punto de arrasar con un tramo de la vía Las autoridades del departamento de Arauca ordenaron la restricción del paso en la vía Araujita-Zaravena, sector del Peralonso El invierno ha ocasionado que de nuevo la malla vial haya colapsado ante el paso de las aguas del río Arauca Situación frente a la cual por ahora no se puede habilitar la vía alterna en virtud a que ésta se encuentra en reparación Más cuando durante las últimas restricciones algunos inconscientes y responsables violaron la medida adoptada y deterioraron el paso En primera instancia estamos revisando lo que ha ocurrido en el sector de Peralonso Hoy día está haciendo una inspección la Secretaría Departamental de Gobierno Una vez seamos notificados de la gravedad de la situación procederemos a expedir la resolución a través de la cual Se restringe el paso vehicular en la vía que de Araujita comunica con el municipio de Saravena El director del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca también se refirió a la vía de la soberanía en el sector de Toledo Norte de Santander En torno al inconveniente presentado en la vía a la soberanía que es de carácter nacional y que depende del Instituto Nacional de Vías Al expresar nuestra preocupación le estamos solicitando al ente competente que se adelanten las acciones pertinentes Para que lo más temprano que se pueda se solucione el inconveniente en mención O sea que la vía de Arauquita a Saravena se podría cerrar Según el funcionario del Instituto de Tránsito y Transporte en el sector de Peralonso en Arauquita se podría cerrar provisionalmente esta vía Podría presentarse un cierre dada cuenta de que es una vía de carácter departamental Frente a lo cual nosotros estamos dispuestos a adelantar las acciones pertinentes para garantizar que fluya la movilidad sin el más mínimo inconveniente Por supuesto pensando primero en salvaguardar la vía propia y la vida de los demás Serrano Díaz aseguró que cuando se toman estas clases de medidas algunas personas quieren pasar por encima de las decisiones tomadas Generalmente cuando se adoptan este tipo de medidas que son de carácter administrativo Suelen presentarse toda suerte de inconvenientes y hay quienes pretenden pasar por encima de las medidas adoptadas Nosotros solicitamos el control operativo por parte del ejército nacional, de la policía, de las autoridades competentes, de las administraciones locales Para que con este apoyo podamos hacer viable el ejercicio planteado Sin embargo siempre se trata de un conflicto interpartes en el que las personas pretenden hacer de las suyas y pasar por encima no solo de la medida Sino de las acciones tendientes a garantizar que se salvaguarde la vida Mañana hay inconvenientes de índole preocupante dado a toda vez que se presentan situaciones lamentables Y entonces es cuando comienzan los dolores de cabeza por cuenta del desacato y del incumplimiento La terminal de transporte de Arauca y las empresas aún no han informado a tránsito si han cambiado algunas rutas por el mal estado de este eje vial Hasta el momento no hemos recibido notificación alguna por parte de las empresas transportadoras Estamos pendientes y expectantes del transcurso y la evolución del inconveniente presentado Para adoptar las medidas tendientes y que estas se notifiquen una vez se lleve a cabo el ejercicio pertinente Y que insistimos es de carácter administrativo Estamos tratando de que las acciones sean rápidas y que los ingentes esfuerzos contribuyan a que en efecto no haya mayores dolores de cabeza Las autoridades están evaluando el problema expectante del contar con el apoyo de la misma comunidad y las instituciones adscritas a la fuerza pública Para que se cumplan con las acciones tomadas INVIA se informó que en ocho días se podría habilitar el paso provisional por la vía de la soberanía Entre Arauca y Pamplona, norte de Santander Alcalde de Saravena aseguró que no se presentará desabastecimiento por el momento Al parecer en unos ocho días tardaría la habilitación del paso por la vía de la soberanía Donde una quebrada arrasó con un tramo de este eje vial Dejando incomunicado al departamento de Arauca con norte de Santander En este momento pues afecta a todo el departamento porque se sabe que están entrando Todo lo que es verduras, granos que vienen de Santander y norte de Santander Pero ya hicimos gestión con INVIA, norte de Santander Se va a iniciar inmediatamente la intervención por INVIA, norte de Santander Me decía el ingeniero que hay unos recursos en los cuales se van a hacer unos traslados inmediatos Para poder resolver porque es una emergencia bastante representativa Para no solamente el departamento de Arauca sino también está afectando parte del departamento de Boyacá El alcalde del municipio de Saravena, Yesí Lozano, aseguró que en conversaciones con INVIA En unos ocho días se habilitará nuevamente el paso Más o menos ocho días se está haciendo un paso provisional Los habitantes del departamento de Arauca esperan que se realice el COMPES Anunciado por el gobierno nacional y le invierta la vía de la soberanía Dentro de lo que se tiene el gobierno nacional se tiene, como ustedes ya lo saben, el señor presidente Con el COMPES que se va a desarrollar ahora mismo en junio Se tiene previsto una inversión grande para lo de la vía de la soberanía En ese sector es donde se está hablando de la construcción de un túnel Porque ahí no hay espacio para poder hacer una doble calzada Entonces ahí se está pensando, ese es el lugar donde se habla siempre del túnel Según el burgomaestre de Saravena, por el momento no se presentará desabastecimiento en víveres Porque existe la vía alterna por la cabulla No, porque tenemos la entrada por la vía de Tame-La Cabulla O tenemos la vía Tame-Yopal Entonces ahora gracias a Dios no teníamos mucho problema Partes de que se encarecerían son los fletes por la vuelta que hay Que se supone que son más o menos 500 kilómetros más de recorrido Dando la vuelta por la cabulla En el municipio de Saravena por el momento no se ha declarado ninguna alerta Porque el invierno no ha tenido ningún impacto No, no porque nosotros no hemos tenido mayor impacto Solamente hubo una lluvia y la situación nos afectó fue la vía Pero no se justifica por la vía que corresponde al departamento de Norte Santander Nos está afectando la parte geográfica de nuestro municipio Entonces no es susceptible de que la declaremos La declararíamos en un eventual momento que no hubiese otro mecanismo de ingreso Pero acuérdense, tenemos aeropuerto y está la vía que Saravena conduce a Tame Y de Tame hacia Bogotá o hacia la parte de Boyacá Las maquinarias de envías han llegado hasta el lugar de Toledo, Norte de Santander Para iniciar la habilitación del paso provisional por este eje vial Y los habitantes del departamento de Arauca esperan que el presidente de la república Cumpla con el COMPES para los recursos de la vía de la soberanía Diputado busca reunión con los representantes a la cámara para que le hagan seguimiento La fuerte creciente súbita de una quebrada era crónica de una muerte anunciada en la vía de la soberanía Así lo dio a conocer el diputado de Arauca, José Trinidad Sierra Sierra Esta era algo anunciado que iba a suceder en esta ruta de la soberanía O como nosotros la hemos llamado la trocha de la soberanía Esto ya se sabía que iba a suceder en las primeras inundaciones o en las primeras corrientes de los ríos Mire que hasta ahora están iniciando los primeros aguaceros de este año Y ya tenemos esta problemática de derrumbe o se acabó la bancada de la ruta de la soberanía En un sector del municipio de Toledo Según el diputado de Arauca, el presidente de la república en el taller Construyendo País Que se realizó en Saravena, anunció inversión para este eje vial Yo creo que aquí no todo es malo porque el gobierno nacional hizo un compromiso en el taller Construyendo País En el municipio de Saravena que se va a realizar un cómpex Yo creo que este es un motivo para cada día exigirle más al gobierno y que se agilicen los recursos Y que se agilice el cómpex en el cual se ha comprometido con el departamento de Arauca Y con el nororiente del país porque esta ruta no solo sirve al departamento de Arauca Sino al departamento de Casanare y es una ruta más de salida a mismo Boyacá El líder político manifestó que la elaboración del proyecto de la vía de la soberanía se inició por el gobierno nacional La elaboración del proyecto en este momento ya se inició El primer estudio que quedó comprometido, planeación nacional, lo debe entregar en tres meses El presidente fue claro con el director de planeación que en los primeros tres meses Se debía entregar el borrador y se debía empezar a evaluar Yo creo que aquí nos toca que con los dos representantes Eneiro Rincón y José Vicente Carreño Nos toca hacerle seguimiento Yo en estos días también voy a hacer una proposición a la asamblea departamental Para invitar a los dos representantes a la cámara Con este tema exclusivo de la ruta de la soberanía Y de la ruta de los libertadores para que ellos se pongan al frente de las diferentes comisiones Y para que se pongan al frente de planeación nacional Y el estudio como tal del cómpex se haga lo antes posible Para poder iniciar y para poder convertirlo en cómpex Y poder convertirlo prácticamente en una ley Que es lo que viene a suceder después de que lo firma el presidente de la república Al gobierno nacional se le hizo saber que en cualquier momento Quedaría incomunicado el departamento de Arauca con el departamento de Norte de Santander Debido al mal estado de esta importante vía nacional Por supuesto que sí, eso era crónica de una muerte anunciada Así se le hizo saber a los medios de comunicación Así se le hizo saber al presidente de la república Pero esta es una ruta que es de origen nacional Invías el responsable de esta ruta Y yo creo que si aquí hay responsabilidad sobre este tema Se debe cuestionar Y los parlamentarios deben hacer un debate en el Congreso de la República Al director de Invías Quien es la persona responsable de esta vía También se invitarán a los dos representantes a la cámara Por el departamento de Arauca Para que le hagan seguimiento a los proyectos y recursos Que en el cómpex se asignarían para la vía de la soberanía Vamos a una pausa comercial Y en minutos más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en La Lupa Deporte con responsabilidad Deporte con disciplina Y deporte con compromiso Estos y muchos más Son los componentes que tus hijos encontrarán En las escuelas de formación deportiva de Confiar En fútbol mixto Voleibol Baloncesto Y microfútbol Con procesos metodológicos para una vida saludable Y la incorporación de tus hijos A la práctica del deporte de manera progresiva En escenarios seguros Las escuelas de formación deportiva Son un programa de Confiar Porque en Confiar sabemos lo que quieres Vigilado Super Subsidio ¡Suscríbete! 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 Los criminales Suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la gente y para la gente El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Y entre otras informaciones El alcalde de Toledo Norte de Santander Dijo que este tramo de la vía de la soberanía Donde una quebrada arrasó con la carretera Era crónica de una muerte anunciada El gobierno nacional conoce todos los sitios críticos de la vía Esto que está pasando hoy en Toledo Sobre la vía de la soberanía Es crónica de una muerte anunciada Desde noviembre El municipio de Toledo Le notificó a INVIA Y a la unidad de gestión de riesgo Que esto iba a pasar De que la vía de la soberanía iba a fallar Hacemos un llamado A estas instituciones y al gobierno nacional Para que una vez por todas Intervenga la vía de la soberanía Ya no es hora de seguirle tomando el pelo a esta región De aquí se llevan el petróleo, el gas Y todas nuestras riquezas Y no invierten en esta vía de la soberanía Ya no aguantamos más Esta es una región que merece ser tratada con dignidad Nosotros también hacemos parte de Colombia Y hacemos el llamado Ya al gobierno nacional y al director de INVIA A que definitivamente Hagan una intervención seria Y nos pavimenten de una buena vez Esta vía que nos comunica A Toledo, a Pamplona y a Saravena Porque ya no aguantamos más Ya estamos cansados del olvido Estamos cansados del abandono Y de acá se llevan el gas y el petróleo Que surte a gran parte de este país Y el Ministerio de Salud llegó hasta el Departamento de Arauca Con la campaña Cortémosle las alas al dengue Hasta el momento Solo tres municipios del Departamento de Arauca Se ha incrementado esta epidemia El Ministerio de Salud y de la Protección Social Realiza en Arauca la estrategia denominada Corta las alas al dengue Con este programa busca es cuidar a todos los colombianos de esta epidemia La estrategia Corta las alas al dengue Lanzada por el señor Ministro de Salud Y el señor Viceministro El pasado mes de enero Desde la ciudad de Cincelejo Tiene que ver mucho más con la sensibilización De toda la población De todos los actores Frente a los cuidados que hay que tener Respecto del dengue En virtud de que Desde el mes de noviembre Se emitió una alerta Por parte de la OPS El Ministerio de Salud a su vez Junto con la Superintendencia Nacional de Salud Y con el Instituto Nacional de Salud Emitieron unas circulares Recordándole un poco las responsabilidades A cada uno de los actores Y obviamente a la comunidad Frente a temas puntuales De prevención De no automedicación De asistir al médico Una vez haya síntomas Y obviamente a las direcciones territoriales de salud A los prestadores y a los aseguradores Para que brindemos la mejor atención A los pacientes De manera que evitemos tener Complicaciones y muertes por dengue en Colombia Según el funcionario del Ministerio de Salud El Departamento de Arauca A la Semana Epidemiológica 12 Se encuentra en zona de epidemia El Departamento de Arauca A la Semana Epidemiológica 12 No se encuentra aún en zona de epidemia Hay unos El municipio de Arauca El municipio de Arauquita Y el municipio de Saravena Presentan aumento de casos Sin que esto genere Necesariamente una situación de alarma Pero si la recomendación Como para todos los municipios Que estén por debajo de los 2.200 metros Sobre el nivel del mar Donde haya presencia Obviamente del principal vector Que es el Aedes aegypti De hacer las medidas de prevención y control Y para la población Obviamente de tomar las medidas También de prevención No automedicación Y asistir al médico Ante la presencia de síntomas Para el profesional del Gobierno Nacional Recomendó algunas medidas Para que no se prolifere Este mosquito en sus viviendas Es posible Pero en invierno Digamos si en verano Debemos de tener Las principales medidas Que hay que hacer en las viviendas Es evitar almacenar agua Y esto pues obviamente Tiene que tener Tiene que ver Con un tema de suministro De agua potable Pero si es necesario Almacenar agua Pues no No tenerla descubierta Para que la hembra del mosquito Ingrese a poner sus huevos Hacer lavado de tanques Semanalmente Y obviamente Eliminar todos los elementos Inservibles Que acumulen agua Por ejemplo En los patios Y en las zonas Digamos donde se maneje Algún tipo de basura Cerca de las viviendas El programa de vectores Del Ministerio de Salud Realiza una transferencia anual A cada uno de los departamentos El programa de control de vectores Hace una transferencia nacional Cada año A todos los territorios Pero este es un tema Que además El departamento Y el municipio Con recursos Pues obviamente Deben fortalecer Las acciones de promoción Y prevención El departamento de Arauca Se encuentra empoderado Contra esta epidemia Digamos que el departamento De Arauca Como casi todos los departamentos Que se han visitado En la iniciativa Obviamente que propone El ministro Y el viceministro Obviamente están empoderados De las actividades Están desarrollando Las acciones El tema De plan de contingencia Es un tema Que es de carácter territorial De autonomía territorial Que está elaborado Y que seguramente Va a ser socializado Directamente por la unidad En las próximas horas En algunos departamentos Del país Se han aumentado Los casos Pero en Arauca Hasta el momento No se ha incrementado En Colombia Hay un aumento de casos Hay unas direcciones Territoriales Que están Con una cantidad De casos Por encima De lo esperado El departamento De Arauca Como tal No ha entrado En una epidemia Hay algunos municipios Que tienen aumento De casos Como le mencionaba Arauca Arauquita Y Saravena Pero la recomendación Es con epidemia O sin epidemia Mantener las acciones De prevención Y control Por último El funcionario Del ministerio De salud Le hizo un llamado A la comunidad Para que se comprometa En las campañas Preventivas En sus viviendas Y la asamblea Departamental De Arauca Busca que el ministerio De la cultura Ubique una oficina En esta región Del país Buscan gestionar Más recursos Para la cultura En el departamento De Arauca La asamblea Departamental Le exigirá Al ministerio De cultura Ubicar una oficina En el departamento De Arauca Por ser un departamento Muy aislado De la capital Del país En el día de ayer Colocamos Ante la plenaria De la asamblea Departamental Una proposición Donde le exigimos Y le pedimos Al gobierno nacional En cabeza Del ministerio De cultura Que coloque Una oficina Delegada De este ministerio En el departamento De Arauca Ya que Este departamento Uno es muy aislado De la capital De la república Y hay mucha gente Que quiere hacer Trámites de proyectos Ante el ministerio De cultura Pero se lo imposibilita La cantidad De recursos De ir a la ciudad De Bogotá La gobernación De Arauca Les ofrece Les ofrece Las instalaciones Para ubicar Esta oficina Donde funcionaría La representación Del ministerio De cultura Le hemos pedido También a la oficina De cultura Del departamento Que por favor Nos deje una oficina Le estamos ofreciendo Al ministerio La sede De la oficina Para que ellos Coloquen acá Su delegado Y se puedan tramitar Desde acá Los diferentes proyectos O al menos Radicar los diferentes Proyectos Que van hacia Este ministerio Por parte del Departamento De Arauca Según el diputado De Arauca Jurídicamente es viable Que el ministerio De cultura Tenga una sede En las regiones Por supuesto La ley Lo permite El gobierno Nacional La misma Constitución Lo permite Cuando se dice Que los ministerios Y que el gobierno Nacional Se debe Descentralizar Colocar sedes En cada uno De los departamentos Para que el gobierno No sea administrado Solo desde La ciudad De Bogotá Pero aquí Lo que viene sucediendo Con los diferentes gobiernos Es que cada día Se centraliza más Ahí tenemos El tema De las regalías Que las centralizaron Cada día En vez de Descentralizar El gobierno Lo que hace Es centralizar Y a eso Hay que empezar A exigirle A los gobiernos Que por favor Nos ayuden En este tema El líder político Manifestó Que con esta oficina En Arauca Se podrá gestionar Más recursos Para esta región Del país En el tema De la cultura Hay más facilidad Se canalizan Más proyectos Y al canalizarse En más proyectos Pues lógicamente Van a llegar Más recursos De esta parte De cultura Que es tan importante Para todos los municipios Del departamento De Arauca Ahora se espera Qué respuesta Dará el Ministerio De Cultura La petición Hecha Por la asamblea Departamental Vamos a una pausa Comercial Y en minutos Más información Aquí en su noticiero La Lu Paraucana Deporte con responsabilidad Deporte con disciplina Y deporte con compromiso Estos y muchos más Estos y muchos más Son los componentes Que tus hijos Encontrarán En las escuelas De formación deportiva De confiar En fútbol mixto Voleibol Baloncesto Y microfútbol Con procesos Metodológicos Para una vida saludable Y la incorporación De tus hijos A la práctica De deporte De manera progresiva En escenarios seguros Las escuelas De formación deportiva Son un programa De confiar Porque en confiar Sabemos lo que quieres Vigilado Supersubsidio El concejal De Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco Ahora usted puede ser Nuestro reportero Con la sección Denuncia ciudadana En su noticiero La lupa araucana Con tu teléfono celular Puedes grabar Cualquier tipo De denuncia En su barrio O municipio Del departamento De Arauca Y enviarlo Al correo La lupa araucana Arroba Gmail Punto com O al whatsapp 322 303 6950 Aquí te lo publicaremos Noticiero La lupa araucana El primer noticiero Del departamento De Arauca La lupa araucana Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y la Asamblea Departamental realizó control político al contrato plan luego de más de tres años inactivos en el departamento de Arauca. Al parecer se tendrá que ampliar el plazo del contrato plan para poder ejecutar todos sus recursos. La Asamblea Departamental de Arauca realizó debate de control político al gerente del contrato plan para conocer de fondo cómo avanza su ejecución porque este año finaliza este convenio. Yo creo que lo primero que se debe resaltar de este debate que se realizó en plenaria de la Asamblea es poder sentarnos a la mesa, digámoslo así, entre el gobierno nacional, obviamente representado en el funcionario del Departamento Nacional de Planeación, el gerente del contrato plan a nivel departamental, el secretario de planeación, obviamente en representación del gobernador de Arauca y la Asamblea pues que queremos por supuesto conocer en detalle qué es lo que ha venido pasando. Yo creo que este es un tema bastante provechoso, generar esa comunicación, generar estos canales de interlocución porque con eso empezamos a tener las claridades y a saber pues en últimas qué es lo que ha venido pasando hoy cuando ya prácticamente estamos a puertas de que se cumplan los ocho años que eran la vigencia que había quedado pactada con este convenio que se hace entre el gobierno nacional y el departamento. El diputado citante Hernando Henao, según la información entregada por el Departamento Nacional de Planeación, Arauca ha invertido más recursos que la nación. Pues creemos que con la información que se entrega por parte del funcionario del DNP, el doctor Juan Pablo Bolívar, es que en este convenio ha venido cumpliendo digamos más el departamento que la nación. Bueno, obviamente se deja la claridad de pronto y la hago acá, es que esto no es una bolsa de recursos, esto es una estrategia para lograr unir esfuerzos de muchas entidades, tanto del orden nacional como del orden territorial. Pero cuando hablamos de los 1.7 billones que era el gran convenio donde el departamento colocaba más de 600 mil millones de pesos, pues lo que vemos hoy es que eso que se ha cumplido, los proyectos que se han ejecutado dentro del marco del contrato plan, pues han sido en su gran mayoría con los recursos del departamento. Por eso decimos que inclusive es un 68% el cumplimiento del departamento frente a un 32% de la nación. Entonces la primera conclusión es esa, que el gobierno nacional no ha cumplido como lo debía haber hecho. El presidente de la Asamblea Departamental afirmó que quedaría un documento firmado que este gobierno cumpla con el contrato firmado entre Arauca y el gobierno nacional. Queda un documento firmado, si bien el gobierno anterior no le cumplió al departamento de Arauca en el marco del contrato plan, esperamos que este gobierno lo haga. Teniendo ese documento pues tiene el departamento como reclamar el cumplimiento y alrededor de un billón de pesos que es lo que queda plasmado ahí. Tercero, creemos que estamos en el mejor momento para que el gobierno nacional verdaderamente priorice algunos recursos para el departamento de Arauca y es porque está en plena construcción el plan de desarrollo nacional. El funcionario ha manifestado que el gobierno nacional cumple cabalmente al compromiso que había sido pactado. Entonces le hemos dicho, si van a cumplir cabalmente pues queremos verlo reflejado en el plan de desarrollo de una vez. También se solicitará la modificación de algunas matrices de proyectos por parte del contrato plan. Otro punto importante que hemos considerado es que esas matrices que se tienen o esos planes de acción pues se pueden modificar. ¿Por qué? Porque es que hoy cuando ya ha avanzado en el tiempo y ha avanzado cierta ejecución, pero vemos que hay unas necesidades que son latentes en el departamento. Hay unas metas que ya fueron cumplidas en unos sectores como por ejemplo gestión de riesgo. Pero lo que estamos viendo es que el departamento tiene una gran necesidad en gestión de riesgo. Entonces acá lo que se considera hacer es que se modifiquen estas matrices y que se le vuelva a apropiar recursos a temas de gestión de riesgo. Por ejemplo, para proteger acá la capital araucana frente a los problemas del río Arauca, Reinera en el municipio de Arauquita, el tema del Bojabá en el municipio de Saravena, que son los tres municipios que están sobre el margen del río Arauca, pero también que podamos destinar unos recursos o trasladarlos hacia allá pensando en el proceso agroindustrial que debe hacer el departamento. El contrato plan cumple este año ocho años de ejecución y llegará a su final entre el departamento de Arauca y el gobierno nacional. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Les agradecemos su permanencia a través de nuestras redes sociales. Los invitamos nuevamente a que se conecten con nosotros mañana jueves a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!